Porque nuestra prioridad es que el cliente esté satisfecho y que realmente le podamos informar bien de nuestros equipos y darles capacitación. El mercado porcícola es una actividad que se mantiene en evolución constante. Ahora estamos en otro tipo de posiciones donde dependemos mucho del precio de los granos, del poder adquisitivo de la población. Para los productores, esto plantea el reto de contar con las herramientas adecuadas que permitan hacer frente a dichos cambios, parte de ello muy ligado con la tecnificación de sus unidades de producción. Pero sí es muy importante que las empresas porcinas tengan eficiencia productiva. Desafío que en la firma mexicana Servicios Pecuarios de Occidente están preparados para atender con tecnología e innovación. Damos asesoría en reproducción y capacitamos personal para inseminación artificial. Tratamos de dar una buena explicación del uso de todos nuestros equipos. En Porcicultura.com platicamos con Antonio Méndez, director general de la empresa, que nos habló sobre los diferentes instrumentos, herramientas y servicios que ofrecen a la porcicultura mexicana. Desde diversos tipos de comederos, pisos, jaulas de maternidad, pues nos hacemos llamar el supermercado porcino de equipos. Mismos que están sustentados en la experiencia obtenida a lo largo de más de tres décadas de trabajo. Siempre estamos a la orden para cualquier duda o pregunta de los productores, para visitar sus granjas, para dar nuestra opinión personal con la experiencia que tenemos en este medio. Trayendo incluso tecnología internacional a las granjas mexicanas. Teniendo algunas distribuciones de equipos de origen europeo, estadounidense, canadiense y otros países. Antonio Méndez afirmó que en servicios pecuarios de Occidente, saben que en nuestro país se ejercen distintos esquemas de porcicultura. Queremos que sobreviva la pequeña y mediana empresa porcina, porque desafortunadamente muchas empresas grandes crecen, pero veo que se sostienen muchas pequeñas y medianas empresas que son eficientes y empresas familiares. Por ello, concluyó que en SPO reafirman su compromiso de atender cada una de las diferentes escalas de la porcicultura, con todo el compromiso profesional que esto conlleva. Pues este negocio de los cerdos necesita de mucho trabajo y mucha responsabilidad de parte de los dueños y de los técnicos que estamos involucrados en esta gran disciplina pecuaria.